El que impone el ritmo en Fresno, California No bailé mi rumba, que esta rumba ya empezó Mi rumba, rumba negra que está causando terror Va bailando en los infiernos, nunca sea con los infiernos Volando en los infiernos, nunca sea con los infiernos Volando en los infiernos, nunca sea con los infiernos Volando en los infiernos, nunca sea con los infiernos El originario de Guajaco, ahora radicado en Fresno Canfobia Bienvenidos a la polarización Más bailando en los infuernos, tu presa con músico Más bailando en los infuernos, tu presa con músico Más bailando en los infuernos, tu presa con músico